Diciembre apenas va iniciando y ya podemos encontrar en las calles de la capital del estado muchas de estas decoraciones navideñas. Las luces de navidad son luces utilizadas a nivel decorativo durante la temporada navideña. Esta costumbre se inició con el uso de velas para decorar árboles de navidad en hogares de clase alta en la Alemania del siglo XVIII. Los árboles de navidad iluminados por luz eléctrica empiezan a ser populares en entornos públicos a principios del siglo XX y es a mediados del mismo que empieza a ser habitual la decoración de los edificios, calles así como de espacios privados con guirnaldas luminosas desligándolas de su origen como complemento del árbol de navidad. La costumbre de decoración de viviendas tomó relevancia a partir de 1960, especialmente en Estados Unidos, extendiéndose por otros países no occidentales como Japón a finales del siglo XX. Desde inicios del siglo XX se inició el uso del mobiliario de las grandes ciudades para recrear el ambiente del interior de los hogares, decoraciones que toman como base las luces producidas por múltiples focos de colores colocados en los exteriores de plazas, comercios y edificios institucionales. Estrellas, nacimientos, árboles de navidad de gran tamaño son innumerables las decoraciones que ya comienzan a verse en las calles de la capital de la media península, sin contar las que sigan apareciendo en los edificios públicos y privados durante los próximos días. Para Televisión La Paz, camarógrafo Gilberto Lucero, Dolores García.